Ok, ahora sí, aquí podemos ver fresadoras de diferentes tipos, tenemos una, esta, que es diferente que esta pequeña, ayuda en hacer diferentes cosas, pero son fresadoras las dos. Este es el estuche de la que está en la mesa, la que está en la mesita que te mostrabas hace un rato. Estas son las fresadoras. Aquí tenemos esmeriles, unos esmeriles. Estos se usan para cortar fierro. Aquí tenemos unas lijadoras. Tenemos ahí unas dos, tres lijadoras. Esta manguera es precisamente para conectarla a la aspiradora y no se haga un despapalle. Aquí hay otras cortadoras que tenemos aquí. Y bueno, este es el proyecto que estamos ahorita sacando, que estoy sacando, no sé por qué dije estamos. Bueno, ahora sí me ayuda, me ayuda, me ayuda, de vez en cuando baja y me echa la mano. Esta aquí del otro lado de la mesa tenemos una lijadora, es una lijadora que ves ahí. Muy buena también, me ayuda bastante. Ah, estos son los hoyos que se usan, que hace la máquina que te enseñé en la azulita, que te digo que es para unir madera. O sea, se usa esa madera que está al fondo, esta azul que se ve aquí. Hace esos edificios y ya entonces puedes unir dos maderas. Básicamente así armé esta cama, mira. Ahí ves esos hoyos, entonces unes esas maderas. ¿Verdad? Y ya haces eso. Las maderas de encima son las que voy a usar para otra cosa, nomás las puse ahí para ponerlas en algún lugar. Pero déjate muestro cómo van.